Vamos a seguir ahora con la categoría N3 Y aquí viene la participación local San Martín de Espelúca se hace presente en estos momentos En esta manera ha visto la categoría N3 ¡Suscríbete al frente de la página! ¡Suscríbete al frente de la página! ¡Suscríbete al frente! ¡Suscríbete al frente de la parada! la zona de cocheo es del otro lado no puedes dar indicaciones y ya hubo y ya hubo y ya hubo y ya hubo el piloto de esta parte de secundaria y ya hubo 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 Así las posiciones, en ese competente de la categoría en el más que estamos viendo Como el piloto líder de 6 comienzos de carro, de esta máquina 44 Entran ahora los 50 objetivos en los puntos Entran ahora los 50 objetivos en los autobicos al tirante Allá viene el líder, patrocinado por Lugo Paloma Los líderes, mayores y señores, comandante Vamos a recibir ya La bandera, Juan, que el aplauso, Juan Para Lugo Paloma, primer lugar Permite, servida con la tercera posición El aplauso fuerte, señores y señores